hola a todos soy de nuevo yo TutoNavi con este tutorial en After Effects de un intro hecho aquí en Adobe After Effects vamos a hacer una nueva composición, yo les recomiendo que sea de 10 segundos y vamos a agregar un texto, en este caso yo compré TutoNavi, ustedes pueden colocar el nombre de su canal y pues hay que hacerlo al tamaño en el que uno desee para que encaje en la pantalla ahora vamos a duplicar este texto tres veces, bueno dos, con control D y arrastramos los otros dos abajo vamos a modificar el tiempo que abarca cada uno, el TutoNavi primero, el TutoNavi dos un poco después y el TutoNavi tres después del dos, para que no se encimen los textos que vamos a modificar posteriormente teniendo esto vamos a modificar TutoNavi dos, vamos a cambiarle el texto moviéndonos la barra de tiempo hacia el tiempo que abarca TutoNavi dos, y lo cambiamos a presenta nos arrastramos ahora a la barra de tiempo en la que se encuentra el otro TutoNavi y aquí cambiamos a un nuevo tutorial con esto ya tendremos una especie de intro, le falta agregar efectos, claro, se ve muy simple de esta manera, pues bueno, antes de continuar, pues les quiero decir a todos mis suscriptores que tengan una feliz navidad y un agradecimiento especial por haberse suscrito a mi canal un agradecimiento a mis amigos y pues una disculpa por no haber subido video tutoriales pero estoy de vacaciones y pues subiré más video tutoriales en estas semanas pero bueno, regresemos al tema ahora falta ponerle los efectos que le animaran vamos a ir a modificar este tiempo por el que abarquen los 10 segundos que yo les recomiendo para que sea un intro un poco pequeño porque no me gusta ver intros largos en youtube pero yo ya cada quien a su gusto vamos a ir a estos efectos prediseñados en la carpeta de textos 3D aquí tenemos varios efectos para el texto como es este de cascada que verán que entra TutoNavi si ustedes lo tienen en inglés, pues será un poco más difícil encontrar estos pero está en la carpeta de textos bueno, pues agreguen un efecto diferente a cada uno de los textos y tendremos una especie de intro mejor nos queda muy bueno y pues gracias por ver este tutorial se despide de ustedes TutoNavi